Gracias. 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 Gracias a ti. ¿Me escuchas? Sí. Seguido. Ok, bueno, quiero agradecer a la invitación, quiero agradecer a Ángela, a Laura, a María por la posibilidad de participar en este evento y especialmente a ti porque sé que, bueno, por la compañía, porque es algo que siempre había pensado que iba a pasar, pero en algún momento planeamos algo hace algunos años y no sé, tampoco ocurrió. Y sé que estás haciendo un gran esfuerzo hoy, así que te agradezco mucho y agradezco mucho la presentación que acabas de hacer, la introducción. Voy a compartir la pantalla. Voy a empezar. ¿Se ve? Ok, bueno, muchas gracias. Esta charla resume tres fenómenos creativos de participación colectiva consolidados y sistematizados en Cuba en los últimos 20 años. Los tres fenómenos con antecedentes en décadas y prácticas anteriores se conocen popularmente como paquete semanal, SNET y REBOLINCO. Los tres han sido incubados en un espacio doméstico y urbano que fue reformulado antes por otros fenómenos productivos que en Náculos. Me refiero como antecedentes específicamente a lo que he documentado y analizado como arquitecturas de la necesidad y desobediencia tecnológica. Presento una síntesis de ambos para que se comprenda el contexto de ideas, la tradición productiva y el tipo de hábitat donde se han generado los nuevos procesos digitales que serán el tema central de esta presentación. Bueno, paso a esta parte, creo que presentaste lo que hago. Si alguien quiere tener los datos, vivo en Saint-Etienne ahora, en Francia y enseño en la Escuela de Diseño de acá y edito la revista CIMUTO. Es una revista dedicada a la investigación de diseño. La primera de estas prácticas extendidas, voy a introducir rápidamente arquitectura de necesidad y desobediencia tecnológica porque permiten entender un poco el contexto donde se han desarrollado las tres primeras prácticas que vamos a comentar hoy. La primera de estas prácticas extendidas y estudiadas anteriormente se ha dado en el hábitat y espacio urbano. Se trata de transformaciones constructivas de la vivienda por parte de sus habitantes, para adaptarlas a las nuevas necesidades, el crecimiento de la familia y como única respuesta a la escasa producción de viviendas en las últimas seis décadas en Cuba. Estas transformaciones, aún en curso, permiten alojar en una vivienda familiar, unifamiliar, hasta cuatro generaciones de la misma familia. El término que he usado para nombrar estas complejas e interminables secuencias de adaptaciones es arquitectura de la necesidad. Con el uso del término me propongo que las construcciones se entiendan como diagramas edificados de las relaciones entre necesidades y recursos legales, económicos, intelectuales, tecnológicos y materiales. El segundo fenómeno engloba un conjunto de prácticas productivas consolidadas por las familias cubanas durante la crisis económica de los años 90. Estas formas productivas tienen su origen en prácticas iniciadas en los años 60 para reiniciar las fábricas paralizadas por las piezas de repuesto y por el éxodo a Estados Unidos y otros países de ingenieros y obreros calificados. Pero fue en los años 90 por la pérdida de los subsidios y del intercambio económico con la URSS y la Europa del Este cuando la población comenzó a realizar tareas que apuntaban a la sobrevivencia de la familia. Este periodo de producción familiar se ha extendido hasta hoy. La reparación, el reuso y una suerte de reinvención tipológica son algunas de las prácticas sistematizadas y documentadas bajo la idea de la desobediencia tecnológica. En este término la tecnología es comprendida como verdad incuestionable, como un epistema. Algo que es común en ambos procesos o fenómenos productivos, arquitectura, necesidad y desobediencia tecnológica, es que se desarrollaron sobre una cultura material muy escandalizada. En el caso de la arquitectura, la arquitectura cubana republicana de los años 30 era una arquitectura que tenía cuatro metros de puntal y había secuencias de siete casas similares en toda la cuadra. Y este fenómeno se produjo en muchas áreas, en muchas zonas de la ciudad. Entonces, en los años 90, cuando la crisis económica, si alguien aprendía a dividir una vivienda en dos partes, tres partes, cuatro partes, el know-how técnico, el conocimiento técnico, los contactos con los materiales, con los recursos tecnológicos, con los ingenieros, se facilitaba muy rápidamente. Lo mismo ocurre con la cultura material de la crisis económica. Cuba había sostenido por muchos años unas relaciones de intercambio económico con la Unión Soviética y países socialistas, estructurados bajo el CAME, lo que se llamaba el CAME, el Consejo de Ayuda Mutual Económica. Entonces, muchos de los envases, por ejemplo, que había en Cuba, se utilizaban en los dos lugares, en Cuba y en Bulgaria, por ejemplo. Y si enviábamos, podemos enviar dulce de naranja desde Cuba hacia Bulgaria y recibíamos dulce de melocotón. O mandábamos ron desde Cuba y recibíamos vodka desde Rusia, por ejemplo. En Cuba, en las casas, había muchos de estos envases acumulados y cuando llega la crisis económica, muchas personas utilizan estos envases para producir otros objetos, como es el caso de la lámpara que está en pantalla ahora. Es decir, está producida con un envase de medicina que todo el mundo conocía. Entonces, si alguien aprendía cómo utilizar uno de estos objetos, materias primas, automáticamente la idea se repartía, se divulgaba por toda la ciudad, por todo el país. Es un uso astuto del estándar o lo estandarizado funciona como un vector para amplificar y para divulgar prácticas populares. Esto es, hasta el día de hoy, parte de los procesos que hemos estado viviendo asociados a la asociación tecnológica. Es en el marco de esta experiencia productiva que incluye participación de todos los miembros de la familia en la producción, experiencias en prácticas colaborativas, comunitarias y vecinales, lógicas económicas y comunicativas, casi dialectales, para el intercambio de bienes y servicios, atajos hacia fuentes y recursos, muchas veces ilegales y el arribo continuo a conocimientos técnicos e informáticos que surgen en el paquete semanal SNET y Revolico. Se trata de prácticas basadas en protocolos digitales para el intercambio y distribución de contenidos informáticos. Como veremos, los tres fenómenos son híbridos, pues se completan con operaciones de producción y distribución analógica. Antes que nada, quiero comentar sobre este libro, sobre estos dos libros. El primero fue publicado en el año 91 por el gobierno como una solución del ejército para ayudar a la población a responder a las necesidades apremiantes de ese momento. En el periodo de un año, los cubanos decidieron mandar a la misma editorial cientos de soluciones, miles de soluciones para resolver los problemas de la vida que ellos estaban desarrollando en sus propios contextos, usando los recursos locales y las tecnologías locales. El segundo libro es esa compilación. En un momento el ejército o las personas encargadas de este gesto editorial decidieron compilar todo este material y ponerlo en el segundo libro. El primer libro es una compilación, digamos, un pirateo del Estado a revistas mecánicas popular y algunas publicaciones de América Latina. El segundo son soluciones directamente de la población enviadas a este editorial para ser publicados después por ellos. Empiezo con el paquete. En el año 1980, si le hay muchos antecedentes para el paquete, hay muchas investigaciones. Entonces, yo voy a ofrecer uno de los puntos de vista que está asociado a la investigación que he estado realizando sobre este fenómeno. Y empieza mucho más atrás. Es decir, hay como una fecha que se está manejando para el inicio del paquete, que sería el 2007, 2006, 2007. Yo creo que el proceso empieza en los años 80. El Ministerio del Interior cubano, utilizando como pantalla la empresa Cimex, montó un operativo de inteligencia para adquirir en la ciudad norteamericana de Ocala, próximo hablando, una antena satelital parabólica de 7 metros de diámetro. Era la antena más grande del mercado en ese momento, dice un protagonista entrevistado para esta investigación. Las emisiones satelitales eran nuevas por aquellos años. Showtime, CNN, SNN, entre otros, recién ofrecían servicios de televisión satelital sin codificación. El embargo comercial norteamericano a la isla impedía la compra directa del artefacto receptor. El comprador, enviado por el gobierno cubano, afirmó estar radicado en Cayo Hueso, Florida. El vendedor empacó la superantena, que contaba con un rotor para orientarla, y la envió por camión a Miami. Desde allí, los cubanos la enviaron a Panamá, desde donde llegó a La Habana, para ser instalada en el patio de una residencia del municipio de Playa, en la capital. Los primeros intentos por obtener la señal satelital desde La Habana fallaron. El programa que venía con la antena necesitaba datos precisos. La persona que fungió como comprador llamó al proveedor y le dio las coordenadas de la residencia en La Habana para recibir de éste los grados exactos para orientar la antena, para evitar que la ubicación en Cuba quedara registrada en los documentos de la transacción comercial. El comprador le dijo al vendedor que se había equivocado con la latitud, dándole de inmediato la latitud de Cayo Hueso, un territorio norteamericano muy cercano a La Habana. En las habitaciones de la casa donde se situó la antena, se instalaron más de 50 aparatos de video Betamax. Cada semana se grababan tres películas norteamericanas, en especial policíacos, cines de terror, western, comedias, románticas, dramas, cine épico o histórico. Típico cine de género estadounidense o cine serie B. Los casetes se distribuían los viernes entre ministros y altos oficiales del gobierno para su entretenimiento el fin de semana. Incluso algunos técnicos extranjeros y personal diplomático radicado en La Habana se favorecieron de este servicio pirata. Estimulados por los beneficios y la facultad de las operaciones, la facilidad de las operaciones de pirateo y copia, Cimex, una empresa estatal, creó una empresa llamada Omnivideo Corporation, que fue registrada en Panamá con el objetivo de comercializar por toda América cine norteamericano. Se montó una estructura de producción que incluyó servicios de traducción y subtitulaje, clasificación de películas y documentales, fabricación, diseño e impresión de las cajas de cartón, a las que por pedido de Raúl Castro, su asistente personal, Carlos Aldana, debía sumar en el reverso la sinopsis del material incluido. El operativo necesitaba de muchos choferes y mensajeros, personal técnico y operarios, para las distintas labores de producción. Este personal comenzó a transferir los contenidos a sus familiares y amigos. Los altos mandos eran conscientes del peligro de que este contenido circulara abiertamente entre la población, por lo que controlaban a los operarios de video y los emisarios. Pero el derrame no se pudo contener y sentó las bases para dos sistemas vernáculos de circulación de materiales audiovisuales, conocidos en los 80 y 90 como los bancos de video y el cable, un sistema de conexión con cable coaxial a escala de varios televisores a un solo reproductor de video. El costo del servicio oxidó siempre entre 10 y 20 dólares al mes. Ninguna de estas prácticas estaba autorizada por el gobierno, pero se valían de los mismos recursos de este. Los choferes distribuidores que trabajaban por la jerarquía militar y ministerial fueron los principales derrames del contenido audiovisual antes de llegar a su destino. Es decir, de alguna manera este es el antecedente importante del paquete. Hay una gran compilación de materiales audiovisuales y un sistema de descarga a través de las antenas parabólicas. Posteriormente las antenas parabólicas comenzaron a ser copiadas también por el Estado y por las familias cubanas. Y este proceso desemboca en lo que conocemos hoy como el paquete. Voy a explicar rápidamente cómo opera el paquete desde el punto de vista de un usuario, desde el lado del consumidor. Bueno, antes que nada les digo que el paquete es un disco de un terabyte que circula por Cuba cada semana, lleno de filmes norteamericanos y de europeos en general, de todas partes. PDF, manuales, videoclips, todo lo que se puede hoy circular online e internet. Este contenido cambia básicamente cada semana, hay muchas series, mucho material que tiene que ser reemplazado. Y explicaré básicamente cómo la población hace uso de este proceso que es completamente alegal, que es completamente vigilado por el Estado, pero no ha podido ser todavía interrumpido como proceso por el Estado. Explicaré una de sus formas comunes de tal manera que quien lee o escucha sea el consumidor. Un individuo, el repartidor o paquetero, tras previo acuerdo contigo, llega a tu casa cada lunes, casi siempre los primeros días de la semana, cargando un disco de un terabyte de información. El individuo casi siempre en bicicleta y sin mucho diálogo contigo, deja el disco y se va. No lo verás hasta el próximo lunes. Tú, el receptor primero, conectas el disco a tu computadora. Al conectar al disco, seleccionas el contenido que te interesa y lo copias. ¿Qué puedes copiar? Series, filmes, novelas, documentales, reality show, todo en alta resolución, música en MP3, videoclips, humor gráfico, dibujo en JPG, GIF animados, memes, cómics, cartoon, software, apps, antivirus, juegos, cursos de idioma, revistas de formato PDF, anuncio de negocios locales y una versión offline del website Revolico que después voy a comentar. Los géneros son variados y cubren casi todas las necesidades de la familia. Cuando terminas de copiar, llamas por teléfono a alguien, no hablas, ambos cuelgan. Esta persona que llamaste arriba a tu casa y le entregas el disco de un traball que recibiste e insertas un cup, sería equivalente a un dólar en ese momento, en el bolsillo de la funda del disco. La persona se retira y hace su operación completa. Llama a la próxima persona, le entrega el disco y suma un cup. Después de unas 15 personas, el último llama o pasa el mensaje del paquetero. Arriba en bicicleta de nuevo y se retira hasta el próximo lunes con el disco y 15 dólares. ¿Qué no hay en el paquete semanal? No hay pornografía ni contenido explícito en contra del régimen cubano. Puede haber una línea de diálogo de un filme que diga que en Cuba hay una dictadura, cosas así, pero por lo general la selección del contenido por las matrices del paquete semanal evitan tener problemas con la policía política. Es frecuente que desde las matrices del paquete se envían mensajes de disculpas a los consumidores por tener que censurar un material por el cual hay avidez, pero prefieren asegurar la subsistencia del proyecto y no confrontar al régimen. En los últimos años del paquete se le presentaron dos figuras en contrapunto. La mochila. Bueno, esto sería la estructura interna del paquete. Pueden ver ahí algunos de los materiales y el tipo de género de materiales que circulan dentro del paquete. Esto es un disco que está siendo copiado. Una captura. Disculpa, descalde 5 minutos para la terminada de este estudio. Ok. No tengo más disposición, es para los 5 minutos. La selección. Ok, ok. Avanzo más rápido entonces. Sí, sí. No, por nada. Bueno, ese sería el contenido del paquete. Hay una crítica muy fuerte del gobierno al paquete como un producto que supuestamente daña los valores culturales del país. Y el gobierno generó un material, digamos, de confrontación con el paquete que llamaron el maletín, pero que casi nadie consume. Serían los materiales que están dentro de la mochila o del maletín. Y hay un pequeño paquete que circula con material, digamos, de tema puramente político, de crítica al sistema político en Cuba. Y solamente accedes a él cuando tú se lo pides a alguien directamente. SNET es una red inalámbrica. Empezó como una red alámbrica. Empezaron unos niños jugando en Cuba. Starcraft, entre ellos. Conectando dos computadoras con un cable LAN. Con un cable de telefonía. Automáticamente empezaron, muy al principio de los años 2003, empezó este proceso. Los niños en el barrio conectaron muchas computadoras utilizando cable de teléfono. Y en el año 2019, cuando el gobierno decidió desarticular SNET, que sería una red inalámbrica, callejera, más grande del mundo, desconectada de Internet. Donde los niños jugaban, donde los niños tenían foros de intercambio social y se distribuía contenido, incluido el contenido del paquete. Estos serían los materiales que se utilizaban para estas redes antes que fuera desmontada en el 2019. Y algunos de los pilares, porque SNET llegó a tener hasta nueve pilares, nueve centros de control o de nodos de control de estas intrarredes. Algunos de los rediseños y las páginas clonadas por SNET. Y el eslogan de SNET en defensa de su sistema en el año 2019, en una pelea que duró aproximadamente un año con el gobierno. Revolinco es una página web, sería el tercer fenómeno, es una página web desarrollada en Cuba en el año 2005-2006 y inaugurada en el 2007 por dos informáticos cubanos. que aglutinó el contenido de lo que los cubanos conocían en los años 90 como las listas. Muy al principio de la informatización del país, comenzaron a circular dentro de las intrarredes del Estado unas listas con ofertas y demandas de servicios y objetos. Normalmente de objetos informáticos, de material informático. Muy rápidamente estos procesos, estas listas empezaron a ser saturadas con ventas de camisas, de ropa, de alimentos, de objetos. Cuando los ingenieros informáticos crean Revolinco, lo primero que hacen es acudir a las listas y coger todo el contenido de las listas y vertirlo sobre esta página web, que es como una especie de crey list cubano, a través del cual se distribuye información, se vende información, se comercializan productos dentro de Cuba y fuera de Cuba. Hay muchas personas en Miami, Europa, que compren para sus familiares en La Habana, en Cuba, estos materiales. Revolinco terminó siendo una especie de depósito de listas, de descripciones de automóviles. Es algo por el cual yo estaba usando Revolinco. Las personas cuando tienen que vender algo, tienen que describirlo cabalmente. No pueden mentir, tienen que decir de qué consiste el automóvil. Y aquí pueden ver, por ejemplo, un carro Willys que tiene una mecánica del ADA, Moscovich y Peugeot. Empezaron a aparecer para mí automáticamente muchos patrones de hibridación de automóviles dentro de Revolinco. Era la primera vez que esto se produce, porque anteriormente había los autos en la ciudad, el exterior no podía ser transformado, pero había un cambio muy fuerte, por ejemplo, dentro del interior y era imposible observarlo. Hace algunos años... ¿Me quedan? ¿No? Ok. No, solamente quería decir que el término... Que la frase, dentro de la revolución, todo contra la revolución, nada, fue una frase emitida por Fidel Castro en el año 61, a través del cual dio inicio a una postura de censura, de represión, de la voz del cubano dentro de la isla. Y algo pasó con este pensamiento, que muchas de las prácticas que hoy se desarrollan dentro de Cuba, por la población, no por el gobierno, responden al entendimiento del que hay que estar dentro del contexto, dentro de la revolución, no, pero dentro de los procesos populares que dieron origen a la revolución inicial. Y hay personas utilizando estos protocolos y en los cuales se desarrollan prácticas colectivistas, se desarrollan prácticas educativas, pedagógicas, como es el caso, por ejemplo, de SNET, que después podemos comentar si les interesa. No, no, gracias a ustedes. Gracias. Sí. ¿Me ves? No sé qué pasa. ¿Ven la pantalla o no? Ahora sí, ok. ¿Qué pasa? Gracias. Bueno, yo diría que sí, yo diría que, por ejemplo, SNET, que sería la intrarred, esta cubana que fue suspendida en el 2019, aun cuando todos los cubanos pensábamos que era una red demasiado autocontrolada, demasiado autocontenida, porque respetaban, la primera línea de las reglas de SNET era no hablar de política, por ejemplo. Entonces ellos evitaban tener una confrontación con el gobierno cuando el proceso empieza a ser desmontado y criticado por el gobierno sin ningún tipo de argumentación válida, porque realmente lo que ocurría dentro del SNET era educación, era colectividad, era muchos procesos que supuestamente debieron haber sido informados por el proceso del gobierno, por el gobierno mismo. Estas personas terminaron organizados y terminaron confrontando realmente el régimen y produjeron una manifestación que ocurrió unas semanas antes de su cancelación total frente al Ministerio de Comunicaciones. Es decir, que las personas que pensábamos que estaban evitando confrontar al régimen, al final se organizaron, utilizaron la red para organizarse y fueron al Ministerio de Comunicación. Algo muy extraño en Cuba, manifestaciones públicas en el espacio público, ya sabemos que recientemente han ocurrido bastantes, pero ellos fueron de alguna manera los primeros en hacer este tipo de uso del espacio público para expresar un descontento con el Estado. Entonces, sí, yo creo que sería el SNET, como el caso, pasa muchas cosas hoy dentro de Facebook, de otras páginas web, tiene que ver con este uso astuto, pero al mismo tiempo de usar las redes como un espacio de organización para poder avanzar en la transformación de la sociedad cubana, que en este momento es algo extremadamente necesario. Gracias. 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 Gracias.